¿Por qué me niegas el cariño? ¿Por qué me curó tu labio abrazador? ¿Por qué me niegas el abrazo que yo te di cautivo de tu amor? ¿Por qué me dejas triste y solo mientras las horas burlan mi aflicción? ¿No ves que muero con tu ausencia porque yo soy tu corazón? Pero sé que tus locas ilusiones y que muy pronto rendida al desengaño volverás como el ave vuelve al nido, volverás al amor que has propanado Yo te aguardo sin odio ni rencores y con la franca sonrisa de mis labios Porque tu vida mi adoración será porque yo soy todo corazón Vuelve a mi nido donde siempre hallarás el dulce encanto de mi pasión Es el himno de la ternura que sonaremos juntos el amor Triunfante yo con mi desvelo, sedienta tú con ansias y amargo Y entonces quiero que me digas al recordar la dicha que pasó ¿Por qué después de larga ausencia vuelve sediento a buscar en mi corazón? Prociden tus locas ilusiones y que muy pronto rendida al desengaño Volverás como el ave vuelve al nido, volverás al amor que has propanado Yo te aguardo sin odio ni rencores y con la franca sonrisa de mis labios Porque tu vida mi adoración será porque yo soy todo corazón Vuelve a mi nido donde siempre hallarás el dulce encanto de mi pasión